Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo toda la moneda de experiencia morada de la semana número 7 Así que chicos, antes de llevaros a la publicación, quiero deciros que si no estáis suscritos al canal Que aprovechéis y os suscribáis, porque de esta forma chicos, apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Y ahora sí que sí, vamos con las ubicaciones de las monedas moradas La primera experiencia de moneda morada la encontramos justamente en esta ubicación de aquí, ¿vale? Como podéis ver, que se encuentra justamente al sur del parque placentero y entre arenas ardientes, ¿vale? Justamente aquí chicos, ¿vale? Justamente en esta ubicación de aquí ¿Están disparando tú? A ver, vamos a ver si la pillamos sin que se caiga nada Que en principio debería caer todo aquí dentro Ahí están, todas las moneditas aquí chicos Y nos faltaría otra moneda más, ¿vale? Gente, vamos a su ubicación chicos Y en esta ubicación chicos, encontramos la segunda moneda de experiencia Y la última moneda de experiencia morada de esta semana, ¿vale? Justamente aquí chicos, que se encuentra en esta zona del mapa, ¿vale? Justamente en esta ubicación Y a ver cómo la pillamos, que sin que se nos caiga todo a perder Vale, se puede pillar fácil Vamos aquí dentro y pillamos todo el lutazo, bueno, toda la experiencia chicos Y nada más gente, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribiros a lo que no ustedes Que apoyáis muchísimo al canal Y ya sabéis gente, usad el código de sangre La tienda de Ojeto de Fortnite que ayudáis Y apoyáis muchísimo al canal Y ya sabéis gente, que tenéis las demás monedas de experiencia también por el canal Que las estaré subiendo justamente ahora Chau chau chicos, adiós